Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a hablar del COVID-19 pero os traigo una noticia muy muy buena. El caso es que ahora mismo se ha descubierto ya una vacuna. A ver, tampoco es que se haya descubierto, sino que hay gente que lleva meses y meses trabajando en el proyecto de intentar crear esta nueva vacuna. Finalmente han conseguido crear una vacuna que no cause muchos efectos secundarios y obviamente que sea funcional. Funciona en el sentido de que ya se crearon vacunas anteriormente y se testearon y demás y por ejemplo tú las testeas en 10 personas y la mitad se siguen infectando y la otra mitad pues consigue no infectarse. Pero claro, eso no servía del todo. Lo ideal es que cuando tú utilizas una vacuna pues haya un porcentaje muy alto de eficiencia. En el sentido de, si por ejemplo le pones la vacuna a 30.000 personas como es el caso pues se infecten unas 100 más o menos, serían unos resultados muy buenos. Todavía no han sacado a la luz los resultados oficiales pero sí se ha dicho que esta vacuna se ha creado en Estados Unidos y ahora hablaré yo del tema. Pero sí es cierto que en este caso la han testeado en 30.000 personas que es un número lo suficientemente grande como para poder sacar una estadística. Entonces, como os iba comentando, esta vacuna ha surgido en Estados Unidos cosa de la cual no me extraña para nada ya que Estados Unidos es uno de esos países que está ahí arriba en el top. Y no lo digo por nada en concreto sino que los propios datos lo demuestran. Es un país con una tecnología muy avanzada, un nivel de vida muy bueno y que sobre todo tiene muchísimo, muchísimo dinero y mucha población. En este caso había países también muy punteros que estaban ahí arriba por ejemplo Japón también estaba muy a tope creando la vacuna e incluso China y Rusia que son países también muy grandes, muy ricos. El problema es el tipo de economía que hay en estos dos países ya que tanto Rusia como China vienen de una época comunista en la cual todavía hay muchas cosas en esos países que no han progresado. Os voy a dar un ejemplo rápido y sencillo porque tampoco me quiero meter en temas políticos pero básicamente si tú vas a Europa del Este donde puedes ver por ejemplo Rumanía, Ucrania, Rusia pues vas a poder observar las calles llenas de cableado que el cableado todavía no se ha puesto subterráneo y se ha ordenado bien. También vas a ver que en el transporte público los vehículos son muy antiguos también vas a poder ver que los coches que hay en general por la calle pues son de hace 20, 30 años porque en estos países avanzar les cuesta muchísimo ya que como os comento vienen de un modelo de economía que es comunista y aquí no me voy a meter en qué modelo político es mejor o peor pero sí que es cierto que Estados Unidos tiene un modelo de economía que es top mundial. Ganan millones y millones de euros al año y todos esos millones lo pueden destinar en este caso a esta vacuna. Que la vacuna en total Estados Unidos lo que sería el gobierno han invertido 845 millones. Es obvio que ni tú ni yo que estamos viendo este vídeo vamos a entender la cantidad de dinero que son 845 millones. A mí cuando me hablan por ejemplo de un millón ya me parece muchísimo dinero. Imaginaros lo que tiene que ser esa cantidad de 845 millones. Y es que debe de ser de auténticos locos tantísimo dinero pero no solo el gobierno de Estados Unidos ha invertido dinero sino que dos farmacéuticas también lo han hecho. Y obviamente esto a Estados Unidos le beneficia en dos principales cosas. La primera van a poder reducir la mortalidad de gente en su país ya que Estados Unidos es un país muy grande pero en el que el COVID-19 ha afectado muy pero muy fuerte. En el sentido de que la gente ahí se contagia muy fácil, mueren también muy fácil, la gente tiene una tasa de mortalidad más alta y de mayor contagio en Estados Unidos que por ejemplo en España. Es lógico que en Estados Unidos muera más gente porque también hay más gente pero si miramos los porcentajes de gente que hay en Estados Unidos, de gente que hay en España y de los muertos Estados Unidos lo supera por mucho. Se ve que dependiendo del ADN que tenemos en cada región porque no es lo mismo que tú tengas ADN europeo, tienes ADN de Latinoamérica, ADN africano, ADN de América del Norte, en este caso Estados Unidos, pues es diferente. Obviamente aquí no entramos en temas racistas de color de piel o si eres de tal país cual pero sí que es cierto que hay rasgos genéticos que cambian. Por ejemplo, tú no vas a ver a una persona de Noruega que se resfríe porque haga frío. ¿Por qué? Porque esa persona está acostumbrada a que haga frío. Por ejemplo, llevan cientos de generaciones en las que están acostumbrados a ese clima. En cambio, alguien de África, por ejemplo, se va a Noruega y se va a resfriar súper fácil por la temperatura y porque no está acostumbrado. Y lo mismo pasa al revés. Yo, por ejemplo, tengo la piel bastante blanca y si me pongo al sol me voy a quemar. Alguien que sea de África no porque están acostumbrados. Entonces, una nueva enfermedad afecta diferente a unas regiones que a otras y es algo normal. Entonces, a Estados Unidos esto le beneficia porque van a poder salvar a su pueblo de que no muera más gente o reducir muchísimo tanto los contagios como las muertes. Nunca se va a poder reducir al cero. Siempre va a haber gente muriendo de eso. Es como gente que muere de la gripe. Pues siempre hay gente muriendo de gripe. Gente que muere por tropezarse en la calle. Siempre pasa porque somos millones de personas pero va a ser en un número muy reducido. En este caso también me gustaría destacar que Estados Unidos lo hace por un segundo motivo y ese motivo es el dinerito. Como sabemos, en Estados Unidos la sanidad no es pública. Por ejemplo, aquí en España tenemos un modelo de sanidad en el que todos los meses nosotros pagamos un extra. Ese dinero puede ir en el IVA, puede ir en tu sueldo que te lo descuentan o por ejemplo si eres estudiante y estás pagando por tus estudios hay un porcentaje que también va para sanidad. Todo eso que vamos pagando pues hace que si yo me rompo una pierna no tengo que pagar por ir al médico sino que es gratuito. Obviamente también hay médicos privados pero la mayoría de gente utiliza al médico público porque es un servicio muy bueno. A mí me tuvieron que operar una vez por un problema que tuve y la verdad pues fue completamente gratis me operaron ese mismo día y salí súper súper bien. Me refiero que aunque sea público y gratis no significa que sea una mierda. La verdad yo estoy bastante satisfecho con la sanidad que hay aquí en España. Pero cambiando a Estados Unidos ellos es completamente diferente porque es todo privado. Es más, tienen hasta una lista de precios de por ejemplo romperte una pierna cuesta 3.000 euros y eso sí que lo leí por eso he puesto antes el ejemplo de la pierna. Imaginaros que vosotros por ejemplo os gusta muchísimo montar en bici y cuántas veces de niño nos hemos caído con la bici. Pues si tienes mala suerte yendo con la bici y te reompes algo ahí en Estados Unidos te vale una pasta. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado por ejemplo en esos países cuando te pones enfermo o lo que sea. Entonces a Estados Unidos sacar una vacuna le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque esa vacuna no va a ser gratuita. Tampoco digo que aquí en España lo vaya a ser a lo mejor llega aquí en España la vacuna y te vale 100 euros pero en Estados Unidos ya os digo estoy seguro de que no lo va a ser. A lo mejor la vacuna vale 50 dólares vale 100, no lo sé. Pero esos 800 millones que ha invertido Estados Unidos más el dinero que han invertido las dos farmacéuticas pues luego vendiendo todas las vacunas van a sacar unos beneficios enormes. Solo tenemos que ponernos a pensar 800 millones ha invertido Estados Unidos entonces ¿cuántas personas hay en el mundo? Obviamente muchísimas más que 800 millones hay miles y miles de millones. Entonces aunque la vacuna costase un solo euro ya les sale a cuenta haber invertido todo eso. Claro, entonces nos ponemos en la situación de que esa vacuna no va a costar un euro a lo mejor cuesta 50 euros, 100 euros, no lo sé. Yo aquí en España personalmente me he puesto vacunas por así decir que no son obligatorias porque aquí en España hay un número de vacunas obligatorias y completamente gratuitas y luego tienes unas cuantas extra que te las puedes poner. En este caso algunas de las vacunas que tengo yo está demostrado que la gente que tiene esas vacunas es menos probable que contraigan el COVID-19 porque esas enfermedades y el COVID-19 tienen muchas cosas en común. Bueno, no me voy a enrollar tampoco mucho hablando del tema vacunas en España simplemente es interesante que esas vacunas ahí en España valen 30, 50 euros incluso me acuerdo una vez que pagué por una 80 euros. Así que que no os extrañe que esta vacuna anti-COVID-19 o que te proteja ante el COVID-19 pues pueda costar 100 euros, 150, 200 o incluso yo creo que podría costar mucho más porque los primeros meses va a ser algo muy exclusivo hasta que luego ya pueda llegar a toda la población. Yo espero y rezo ahí arriba para que sea barata y todo el mundo se la pueda poner. Ya no por mí, simplemente por la gente que pueda tener un nivel económico mucho más bajo. No me parece justo que por eso de ser rico, pobre tener mucho o poco dinero te puedas morir por una enfermedad. No me parece justo. Entonces, es cuanto menos curioso que aparte de esta vacuna ya poco a poco yo creo que iremos volviendo a la normalidad. Ahora mismo la normalidad es de que tenemos que salir a la calle con mascarilla. Tú sales de casa, te pones la mascarilla te llevas tu gel desinfectante y por ejemplo puedes irte a ver unas tiendas a irte un poquito de compras puedes dar una vuelta y luego llegas a casa tú te desinfectas tus manos te quitas la mascarilla y también es recomendable que si después te cambies de ropa limpies los zapatos bueno, cada uno puede llegar al nivel que quiera. Y yo creo que poco a poco nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad porque ahora ya lo normal es que salgas a la calle con la mascarilla. Por lo menos donde yo vivo sí que es cierto que la gente ya sale normalmente con la mascarilla porque aquí es obligatorio. Obviamente esto va a depender del país, región, etc. pero en mi caso, como os digo donde yo vivo en mi zona sí que tenemos que ir con mascarilla obligatoria y ahora están habiendo muchísimos nuevos casos pero yo sí pienso que estos nuevos casos es por la gente que sigue sin llevar la mascarilla la gente que no se desinfecta las manos porque vale, diréis la mascarilla la veo bien porque me protege pero para qué me voy a estar limpiando las manos todo el rato. A ver, tampoco hace falta que te limpie las manos cada dos minutos pero sí que es cierto que imagínate que tú te vas de tiendas has estado tocando la ropa has estado tocando los productos o simplemente al subir una escalera has apoyado la mano pues tú luego, imagínate te rascas un poco la cara o te acomodas la mascarilla te rascas la barba o por ejemplo te rascas los ojos pues ya te has infectado porque por los ojos por la cara es muy fácil que te contagies o simplemente yo imagínate me colo un poco las gafas me pego un poquito me pongo el pelo bien pues ya estaría infectado también si tengo las manos infectadas y he tocado algo que no debería tocar. Entonces, como os comento poco a poco vamos volviendo a una situación más normal sobre todo también yo lo noto y esto ya sabéis que siempre hablo de mi experiencia personal y ya para finalizar el vídeo quiero comentar este tema de que yo por ejemplo vivo plenamente de YouTube y de Twitch sobre todo de YouTube de Twitch cobro muy pero muy poquito entonces claro yo de YouTube cobro de las visitas pero sobre todo de los sponsors y claro durante la cuarentena y durante 4 o 5 meses que ha más o menos ha estado la situación muy crítica pues las empresas no me enviaban productos las empresas no pagaban a YouTube para publicitarse así que yo de visitas estaba ganando muy poco prácticamente nada y no tenía patrocinadores porque los patrocinadores pueden ser de muchas formas me pueden enviar por ejemplo una cámara nueva me pueden enviar un foco nuevo por aquí tengo este foco que está muy bien la verdad pueden enviarme por ejemplo un micrófono nuevo que por cierto el micrófono del vídeo de hoy es diferente porque estoy utilizando este micro de aquí porque mi cable del micrófono que va conectado a la cámara pues se ha roto y hasta que compro uno nuevo pues habrá que utilizar este de aquí y luego también están las empresas que aparte de enviarte productos pues deciden pagarte imaginaros yo digo mira chicos tengo por aquí este ventilador de PC que está súper bien lo voy a poner en mi ordenador y aparte la empresa me ha pagado a la empresa le sale rentable porque vosotros descubrís su empresa vais a comprar sus ventiladores y para mí también está bien porque estoy ganando un dinero extra y aparte de ganar un producto que me interesa incluso puede ser un producto que a mí no me interese yo luego a lo mejor este ventilador lo dejo por ahí guardado en el armario y ya está pero me viene bien porque he ganado un dinero extra y eso la verdad me hace falta porque de YouTube yo cobro unos 200 250 euros al mes de lo que son visitas y luego le sumamos los sponsors que bueno como todo buen youtuber intentas tener el máximo número de patrocinadores posibles y ya poco a poco parece que las empresas vuelven a confiar en nosotros y vuelven a querer promocionarse como por ejemplo estos ventiladores que veremos a la semana que viene así que desde aquí os deseo muchísima suerte a todos espero que vuestra familia esté bien siempre que hago estos vídeos del COVID estoy un poquito más serio en el video de hoy he estado un poco más normal un poco más alegre porque como os digo era una noticia buena no es una noticia mala como cuando grabé un reportaje enseñando los supermercados vacíos que no tenían comida o como cuando di la noticia de que íbamos a tener que estar encerrados en casa 15 días que luego esos 15 días se convirtieron en 3 meses de estar encerrado en casa también me gustaría aprovechar para que me sigáis en mi cuenta de Instagram donde siempre estoy avisando de cómo me está yendo la vida en general os voy contando ideas para nuevos vídeos os pregunto ideas para los vídeos os enseño cosas nuevas que me compro cosas nuevas que me llegan os digo chicos esta semana va a haber un vídeo acerca del COVID-19 o chicos esta semana voy a hacer un sorteo de un producto que me han enviado o chicos estoy en directo en mi canal de Twitch y enlazo rápidamente mi canal de Twitch que lo tenéis aquí también en el que hago directos todas las noches y la verdad nos lo pasamos súper súper bien en directo juego con vosotros es más ahora mismo estaré jugando Minecraft en directo y también últimamente estoy jugando Fortnite GTA Roleplay en fin juego un montón de cosas también charlo con vosotros vemos memes en fin están muy pero muy bien los directos así que ya sabéis chicos espero que os haya gustado este vídeo me ayudaría muchísimo que dejaseis un like un buen comentario aquí abajo porque sí que es cierto que creo que he sido de los primeros canales en comentar este tema así que cuanto más compartáis este vídeo con amigos familiares conocidos etcétera etcétera muchísimo muchísimo mejor así que ya sabéis chicos esto sería todo en este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.